El Matsunator Hasta donde se usa el tapabocas señor Matsunator Hasta la vista baby No me apuntes Jack Te prometo que soy virgen, si no que se hunde el barco Hey, que dice la muchachada, todo sabrosito, todo suculento Excelente papá Pero mira estas animaciones mi querido rufiancito Cuanta sabrosura Si quieres editar los videos de cualquier película Y aparecer como un suculento famoso Bueno hoy día les voy a hablar sobre una aplicación Que nos va a permitir ser los protagonistas De cualquier película, serie o dibujo animado que quieras Bien, lo primero que vamos a hacer es entrar a la Play Store Obviamente, pues papá Dentro de la Play Store vamos a buscar este programa Refase, Face Web Videos Así se llama, yo que ellos le hubieran puesto un nombre más cortito O más fácil de encontrar En fin, vamos a ver esta aplicación Y lo que vamos a hacer es instalarla No se olviden que todas las aplicaciones que están en la Play Store Ya han pasado por un filtro de seguridad de parte de Google Para que no tengan ningún spyware O algo que pueda dañar nuestro dispositivo O simplemente tener acceso a nuestra información personal Bueno, ya sabemos que todas las aplicaciones Tienen acceso a nuestra información personal Pero al menos no usan esa información Para fines que nos perjudiquen Bien, esta es la presentación Vamos a poner que estoy de acuerdo Con dar acceso A mis datos faciales O sea, a mi cara Y también le damos en Acepto términos y condiciones Y políticas de privacidad Ahora sí Le damos a continuar Damos acceso A la toma de fotos Y grabar video Y listo Ahora vamos a A diablos Estoy con la mascarilla Bueno, voy a quitarme la mascarilla Aseguren tomarse bien la foto No como cuando estás viendo tu celular Y te tomas una foto de casualidad Que sales así Bueno, ya Buscamos el ángulo Y el diablo Nos va a preguntar si queremos una Ay carajo Esa es mi cara como la mujer maravilla Bueno, vamos a darle Prueba gratis por 3 días Aprovecha a sacarle jugo en esos 3 días Y aquí puede ser quien quieras Papá Vamos a ver que tal soy de Thor A ver que tal nos queda Thor Todo sabrosongo A ver, vamos a escoger otro muchachón por acá Vamos a ver aquí A ver una de Batman Porque soy Batman Iron Man Un clásico A ver, a ver De nuevo De nuevo También hay la posibilidad De que podamos agregar una imagen De la galería Y la verdad que es más recomendable Una imagen de la galería Eh, ahí estamos de Iron Man Eh, 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 eh Oye, Peter ¿Por qué no te has suscrito a mi canal? Voy a derrotar al coronavirus Aquí no hacemos eso Estoy en busca de la estatuilla de plata de YouTube No olviden suscribirse a mi canal Y dejarme un like así de grande Y tocarme la campanita Para que estén enterados de mis próximos videos También comparten mis videos No seas como ese que siempre para viendo los videos Y jamás los comparte Es un perro desagradecido Y recuerden amiguitos Suscríbanse al canal de José Matsu Y tu crush te llamará Para decirte que te ama El Matsunator Hasta donde se usa el tapabocas señor Matsunator Hasta la vista baby